Bueno, acabamos de finalizar una reunión muy importante para el Departamento de Bolívar en compañía de la señora Ministra de Educación y todo su equipo de trabajo donde expusimos un programa que llevamos en nuestro corazón y que es la punta de lanza del gobierno de Bolívar I, que es el Plan de Infraestructura Educativa, que consta de 14 megacoleios que estamos construyendo en todo el departamento, pero que va acompañado con la Universidad de los Montes de María, una sede de la Universidad de Cartagena, que va a permitir que dos zonas de dos departamentos estratégicos de Sucre y Bolívar, que son los Montes de María, tengan una educación no solo con calidad sino con dignidad, que es el sueño y el propósito de este gobierno. Gobernador, muchas gracias por recibirnos, gracias a todos los equipos de trabajo. Esta jornada nos da la posibilidad de avanzar en esta visión de educación de calidad y pertinencia que encuentra su manifestación en fortalecer la infraestructura educativa. Esta visión de la sede de la Universidad de Cartagena y Montes de María va a responder de una manera muy adecuada a las solicitudes que nos hicieron, por ejemplo, esta mañana en la Universidad de Cartagena, muchos estudiando. También estamos avanzando en fortalecer estrategias que permitan el tránsito de la media a superior y este tipo de proyectos van a garantizar que esto sea así. También abordamos en esta jornada una reflexión sobre el fortalecimiento de las plantas docentes. También debe garantizar que los programas de lectura puedan tener una mejor cobertura en el territorio. También hablamos sobre la operación del PAE y garantizar que en cierre de esta administración y en perspectiva de legados podamos garantizar que cuando comencemos el próximo año todos los programas emblemáticos para el bienestar de los niños, las niñas, jóvenes y adolescentes estén operando en las mejores condiciones. Quedamos muy satisfechos con esta reunión. Sabemos que la región va a continuar por esta senda de fortalecimiento de la educación. Agradecemos al gobernador y a todo su equipo de trabajo. Colombia, potencia de la vida.